del técnico, usted no lo puede cuestionar, lo que hay que decirle al señor Iván Bartón es que es un ladrón, que es un vendido, que es un robagainas, saltatapias, le ha robado la ilusión a un pueblo hondureño, Iván Bartón debería de estar a preso, Iván Bartón deberían de enchacharte al llegar al aeropuerto, Iván Bartón a partir de hoy deberían las autoridades de intervenir tus cuentas bancarias, Iván Bartón a partir de este momento te declaramos non grato en Honduras, Iván Bartón no te queremos ver ni en fotografías aquí en Honduras, Iván Bartón que decepción debes sentir tus hijos, tu esposa, Iván Bartón sos un ladrón. Sí, total, ese es el sentimiento del pueblo hondureño, es que lo ocurrido ayer en el Azteca, no hay otra manera de llamarlo más que un robo, un vil robo a la selección de Honduras, ya vamos a permitir sus llamadas para que usted se desahogue también. ¿Y la encuesta entonces cuál va a ser? Ya también vamos a tener la encuesta. Hay que hacer el sorteo, ¿verdad? Sí, se va a hacer el sorteo de los 3 mil lempiras de ayer. ¿Y se puede colocar la encuesta antes del sorteo? Porque ya está registrado. Se está haciendo, recuerda que como por el sistema. Por eso, tiene que ser primero el sorteo. ¿Y en cuánto cerramos ayer la encuesta? Ay, qué decepción. Porque la gente ayer participó masivamente en esta encuesta de HCH. Llegamos en el nocturno, creo que 41 mil. Sí, imagínese. Sí, hicimos en 6 minutos 10 mil votos. 41 mil, ahí está, mira, 42 mil 686 participaron al final. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Porque son votos únicos, vale la pena decirlo. Son 42 mil 686 personas. Esto sí es transparente, en esta plataforma de HCH. Y ahí no dejamos que nos metan gol. Ahí es un solo voto, aunque usted mande 20 mil mensajes. Sí, totalmente. Son, repito, 42 mil 686 las personas que están participando por el sorteo de los 3 mil lempiras, que en unos instantes lo vamos a estar realizando. Y también ya vamos a estar hablando sobre lo que ocurrió en México. Le vamos a presentar las reacciones de figuras destacadas. Por supuesto, vamos a permitir sus llamadas para que se desahogue a alguien. La gente tiene derecho a desahogarse. Mire, le damos la palabra, saquemos los titulares. Hay mucho hecho violento. Hay una masacre que se ha registrado en Lloro, que ya le vamos a hablar, un accidente aquí en el anillo periférico, personas muertas en San Pedro Sula. Hay mucho hecho violencia. Pero hay chance para desahogarse. Y solo a propósito de ese accidente, tengan mucho cuidado si usted viene del sector del anillo periférico, del bulevar Fuerzas Armadas, del sector del bulevar Suyapa, hacia el sector de la vía rápida. Tengan mucho cuidado porque llegando a la vía rápida hay un vehículo que embistió a un conductor de una motocicleta y está aparcado y no tiene ningún tipo de señalización. Así que, por favor, tengo mucho cuidado para no tener otro accidente de tránsito ahí mismo. Porque varios compañeros ahora que traen, me decían, casi choco, casi choco. Y como tres personas casi chocan con ese accidente. Mire, en otro tema, ¿verdad? 5 y 54 de la mañana. Mire, qué poderosa es la palabra de Dios. Nos dice que tengamos calma y que nos dice la palabra hoy. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, vamos con la palabra.